... Estoy recibiendo en representación de nuestro Intendente Municipal, Mir Félix, la visita de Rosana Mateos, como ustedes sabrán, ella ha sido distinguida por nuestra concejal Cristina Dadal, por su participación en los Juegos Argentinos, en los Juegos Panamericanos para trasplantados, y bueno, además de esto y de que con esta actividad se difunde el trasplante de órganos, que es algo que tenemos que concientizar y tenemos que todavía ponerlo como tema de agenda en todos los vecinos, en todos nuestros habitantes, también Rosana tiene una historia de vida, de sacrificio, de trabajo muy importante. Rosana es San Rafaelina, así que por eso nos enorgullece tenerla acá, por tu historia de vida, por lo que significó para ella pasar un momento que ninguno de la cabeza de nosotros lo piensa o cree que le puede tocar, y por eso también nos acompaña su hermano, que en ese momento, al pedir un trasplante de médula, dio lugar a la donación por su compatibilidad, y de alguna manera es el mensaje, el mensaje que nos deja Rosana, que más allá de bajar los brazos, a lo mejor deprimirse, tirarse a la cama, muy por el contrario, luchó por su vida, por su hija, por su objetivo, y hoy nos representa donde va, lo único que trae es medalla de oro. Y para cualquiera que nos esté escuchando o viendo, donde a veces nos terminamos siendo problemas por cosas tan insignificantes, pensar que como Rosana hay muchos atrás que han sabido enfrentar y mirar la vida con otros ojos, y hoy nos encontramos acá, con mucho orgullo todos los sanrafalinos, de que tan bien nos representás año a año, y que esto hace que miremos la vida de otra manera, siempre en forma positiva.